¿Cómo se puede catalogar así? En el tema de SEMEXA nosotros con bastante buenas noticias para el agricultor, el comportamiento de nuestras variedades ha sido bastante satisfactorio considerando los fenómenos climáticos. Estamos viendo imágenes también del recorrido que se hizo días atrás en la propiedad de Hualtaco, del señor Omar, además en los cultivos que fue a sembrar, el señor Susumón Acada en el tema de la gravity, agata, donde se están viendo muy buenos rendimientos, incluso han superado los 3.8 toneladas por hectárea. Sí, eso es la noticia, nosotros hemos establecido nuestros campos de multiplicación de semillas con nuestras nuevas variedades, entonces el tema de Alexia y el tema de Agata, que es una variedad precoz y una intermedia que estamos enfocando justamente para segmentos como la zona norte y como el segmento en la zona este, con la más precoz con Alexia, bastante, bastante muy buena la respuesta de los materiales. El tema de Alexia es una variedad de 100 días que no ha bajado en potencia de rendimiento, normalmente hablamos que una variedad precoz baja en potencia de rendimiento, en el caso de Alexia ese no es su caso. Hemos tenido muy buena aceptación de la gente allá, entonces estamos esperando rendimientos arriba de 3 toneladas con esa variedad, altamente sana, ¿no? Y el caso de Agata, que sin duda es una variedad de ciclo intermedio, que presenta entre un 40 y 50% de las vainas de 3 granos, y vainas de 4 granos que ustedes han podido ver, rendimientos de 3, 8, creo que vamos a llegar a las 4 cuando termine la cosecha de esos campos. Entonces, nos dan de que nuestras variedades se están adaptando perfectamente a estos cambios que están habiendo, ¿no? Entonces, sin dejar atrás a la ya comercial variedad que estamos manejando, la Gravity, que en la zona este, en la zona tan complicada, ha sido una variedad que está durando entre 15 días más que una monasca, por ejemplo, en el tema que es la variedad más sembrada en cuestión de sequía, ¿no? Entonces, el sistema de raíz pivotante que ha tenido, que tiene Gravity, ha permitido que agricultores puedan soportar más tiempo este tema de sequía y, por lo menos, aumentar sus costos, recuperar sus costos, ¿no? Estamos con todo un stock, hoy estamos multiplicando todas las variedades que hemos tenido, Gravity, Alexia, Agata, entonces, para poder poner al alcance de todos los agricultores, hoy que se avecina una campaña de invierno en la zona norte, que la campaña para el norte ha sido bastante buena, digamos, no ha tenido ningún problema, entonces, estamos con variedades que van a permitir asegurar su rendimiento, asegurando la sanidad, el gran problema que tiene en la zona norte, el tema de sanidad, la tolerancia a la mancha anillada, la altura de corte, entonces, todas estas variedades están adaptadas a todo ese clima, ¿no? Vamos a hacer el lanzamiento de la variedad Agata en la próxima campaña, que es una variedad específicamente para la zona norte, de altamente tolerante a suelos encharcados y, sobre todo, tiene una alta potencia de rendimiento, ¿no ve? Gracias. 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 Gracias.